Decido tirar todas mis llaves Siempre en un viaje sin rumbo ni equipaje Vuelvo al andén que en primavera Largo el vacío me dice al oído ¿Cuántos partieron como vos? Un día presos del insomnio Podría seguir paralizado Por ocupar las dos manos en cubrirme Busco un balón que al fin del viaje Habré llenado de cosas que contarte ¿Cuántos partieron como vos? Un día presos del insomnio Sé que siempre están ahí Indestructibles Amigos invisibles Mejor aprendo a convivir Con los invencibles Fantasmas del camino Por tierra o avión Puede lo mismo Mientras se mueve el sol No esté dormido No esté dormido Nada me ata Tiro el librito Y escribo el mío derecho Atorcido ¿Cuántos partieron como vos? ¿Cuántos partieron como vos? Un día presos del insomnio Sé que siempre están ahí Indestructibles Indestructibles Amigos invisibles Mejor Aprendo a convivir Con los invencibles Fantasmas 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 Del camino Sé que siempre están ahí Sé que siempre están ahí Indestructibles Sé que siempre están ahí Indestructibles Fantasmas 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 Del camino